en Córdoba con sencillo productor timbraron Hendrik Clementina y Albert Lara lanzamiento, se afa un batazo en línea, jardín central, la pelota pica y hit dobla Balbino por tercera viene el tiro de Kate Gora en jugada ¡Bang, bang! ¡Out and home, tiroso! el de Kate Gora de aire se la puso en la mascota Arcia por ahora, piden tiempo los aceleros para checar el video no por tiempos Pablo me parece que lo toca antes el parado de Arcia ese, no estoy diciendo que vaya a proceder o no el donde está parado Arcia siendo que Liga Mexicana a partir de este año aplica regla Buster Posey allá va Omar seguramente, no sé si a pedir el reto, pero Omar va a pedir el reto y a aclarar que está retando ¡Ojo! no es por tiempos, es un out evidente hasta ahí no habría reto, lo toca antes lo que aceleros probablemente esa sería también la otra de las cosas que podría Monclova retar es la mano de Balbino mira, entre las piernas de Arcia con la palma de la mano izquierda y antes de eso pero si salió Marrojas puede ser que sí haya ido quizá advertir posibilidades de que es exactamente lo que reta este es también una buena toma al respecto pero ojo y entiendo que en Laredo van a decir localista etcétera al final estamos explicando a mí me parece que lo que podría estar retando acereros es, insisto el parado ya sé que a ustedes no les gusta la regla Buster Posey a mí tampoco en fin ya lo sé ya lo sé ese es otro tema ¡Gracias!